Hola soy Jesús 3103, y estoy viviendo en otro país con el compaloquendo, Scatter, Octavio Dorta, T-Rex y Creepypastero, Reina Kawaii, Daemon X, Turbo Turan, Mateo el Pro 456, Alex Lax X, y Redsword 45, y con unos nuevos amigos llamados Red, Bob Esponja, Patricio, Arenita, Gary, Bomb, Silver, Hal, Estela, Witty, Karol, Sky, Sarvente, Ruth, Pico, Ayana, Tabi, y Agoti, no puedo creer que Silver Toxic hiciera esto, solo porque le fueron infiel, te contaré todo lo que pasó, para que entiendas mejor. Era un día común y corriente, yo estaba en la sala jugando videojuegos con Turbo Turan y Octavio Dorta, cuando llega Silver Toxic, pero estaba muy enojado y con lágrimas en los ojos, y se va a su cuarto, y luego llega T-Rex y, yo le dije, oye T-Rex y porque Silver Toxic está enojado y llorando, y el me dijo bueno amigo, lo que pasó es que su novia I.U. Love lo había engañado con otro chico, resulta que el tenía un anillo de compromiso, el estaba muy feliz y dijo hoy será un gran día, para que estemos los dos juntos, yo decidí acompañarlo y cuando estábamos caminando por la calle, vimos que I.U. Love se estaba besando con otro chico, que no conocía, y se le ver T-Rex y dijo, pero que está pasando aquí, y ella le dijo, cariño, por favor no es lo que estás pensando, déjame explicar, pero el muy enojado dijo explicarme que, no te quiero ver más, te odio, y el tira el anillo y se va corriendo soltando lágrimas y muy enojado, yo quedé muy sorprendido por lo que me estaba diciendo, y dije que podemos hacer, el me dijo es mejor que lo dejemos solo, ya que necesita algo de espacio que creo que le afectó mucho lo que vio, yo le dije que estaba bien, y el se fue a su casa, y yo seguí jugando videojuegos con Turbo Turan y Octavio. Yo me asusté mucho, fui a ver de donde proviene el grito, venía de la sala, y cuando llegué vi algo totalmente horrible, era el de Eduardo, y Tiago, tenían los órganos afuera y no tenían ojos, yo terminé vomitando por la escena, cuando llegan los demás y cuando vieron los cuerpos se asustaron, Octavio dijo jesús que, tu has hecho esto, yo le dije no chicos, yo jamás haría este tipo de cosas, cuando escucho unos pasos, y de la oscuridad sale Sliver Toxic, estaba cubierto de sangre y tenía un cuchillo en su bolsillo, y tenía las cabezas de I U Love, y del chico que T-Rex y nos estuvo hablando, pero tenían los ojos arrancados y tenían la boca rota, yo le dije pero que has hecho, porque hiciste esta cosa tan horrible, pero él solo se ríe. Y dijo ahora si van a morir, el saco un hacha y un cuchillo y se los lanza a Flavia 2, 0 y a Trixx fanmates, matándolas al instantáneamente, luego Pauza dijo, corran, todos del horror salimos corriendo del lugar, pero Sliver Toxic le tira un machete en la espalda a Tankman y T, el grita del dolor. Nosotros seguíamos corriendo cuando Eliana y Osvaldo se tropiezan, y Sliver Toxic los mató, luego T-Rex y dijo váyanse, yo lo detendré lo que más pueda, Clara y Ameliu Vegas dijo no, no te quiero perder a ti también eres mi mejor amigo, el solo nos dijo, váyanse rápido, sobrevivan, no quiero perder a más amigos, Daimonex se dijo váyanse yo lo voy a ayudar, nosotros muy tristes salimos corriendo. Pudimos salir de la mansión, corrimos por todo el bosque, hasta llegar a un lago y había un barco, Red Sword dijo usemos este barco, eso nos podrá ayudar para escapar de ese psicópata, todos le hicimos caso, entramos al barco y cerramos todo y empezamos a manejar por otro lado. Llegamos a una isla llamada isla cerdito, y vimos a unas aves sin pies ni brazos, el pájaro rojo se acercó y nos dijo, quienes son ustedes, yo me presenté como Jesús 3103 y presenté a mis amigos, el pájaro rojo dijo mucho gusto yo soy Red, ellos son Chop, Om, Matilda, los Blues, Terence, Hal, Estela, Bubbles, y Silver, yo les dije mucho gusto, Red nos dijo de donde vienen, y les conté lo que había pasado, Red y los demás se sorprendieron, Red dijo lamento mucho de lo que su amigo hizo, le dije no te preocupes, cuando escucho una explosión. Nos asustamos y fuimos a ver, que pasaba y vimos que había un reino todo destruido, y había muchos cerdos verdes muertos, otros estaban descuartizados, y otros despellejados, era una escena horrible, todos quedamos en shock, cuando escucho un grito. Todos fuimos a ver que pasaba, y no lo podía creer, era Chop estaba todo descuartizado y le sacaron los ojos, Red y Silver al ver eso comenzaron a llorar, cuando se escucha una voz que nos dijo, tranquilos, muy pronto irán con su amigo, y de las sombras salieron, Dios el Ever Toxic con los cadáveres de unos cerdos, yo muy asustado le dije como llegaste hasta aquí, y me dijo había otro barco al lado del suyo, así que me lo lleve y llegue hasta aquí, y si te preguntas por T-Rex y Grimonex se bueno están muertos, así que despídanse de este mundo, los Blues, Bubbles, Matilda y Terence lo golpearon y dijeron váyanse nosotros lo vamos a distraer, nosotros les hicimos caso y salimos corriendo. Llegamos al barco y les dije chicos, se que va a sonar ridículo este plan, pero hay que meternos dentro del agua, Octavio dijo si no tienes otro plan, vamos a hacer eso, ellos no querían pero al final aceptaron, y sacamos del barco unos trajes de buzo y saltamos al agua, luego de estar mucho tiempo en el agua, llegamos a una ciudad muy bonita llamada fondo de bikini, nosotros adentramos a esa ciudad, y vimos una casa con forma de piña y yo toqué la puerta, y nos abre una esponja, el nos dijo, hola, quienes son ustedes, yo me presenté a mi y a mis amigos, el muy feliz se presentó como Bob Esponja, el nos dijo pasen adentro, entramos y vimos a un caracol, Bob Esponja dijo el es mi mascota, se llama Gary, luego subí arriba y Bob Esponja me siguió, Bob Esponja me dijo de donde vienes, yo le conté lo que había pasado, una hora después, el se quedó muy impactado y sorprendido por lo que dije, y dijo, tranquilo, si quieren pueden quedarse aquí, yo le agradecí y nos quedamos en la casa de Bob Esponja. Ya pasaron dos meses desde lo sucedido, nosotros conocimos a los amigos de Bob Esponja que son Patricio, Arenita, Don Cangrejo, Perlita, Larry la Langosta, Sirenoman, Chico Persebe, señora Puff, Plankton, Karen, y Calamardo, un día cuando estábamos desayunando, cuando Bob Esponja encendió la televisión eran las noticias, dijeron que se acaban de encontrar muchos cuerpos en fondo de bikini, los nombres son Sirenoman, Chico Persebe, Larry la Langosta, señora Puff, Perlita, Plankton, Karen, Don Cangrejo y Calamardo, todos nos quedamos muy asustados, cuando escucho que alguien toca la puerta. Bob Esponja fue a abrir la puerta, y eran Patricio y Arenita, ellos estaban muy asustados, Bob Esponja les dijo, que les pasa chicos, Patricio dijo tenemos que irnos de aquí hay un asesino suelto, cuando escucho a Alex Lacks decir, no puede ser, es Celebr Toxic, está por aquí y está asesinando a muchos ciudadanos del fondo de bikini, todos nos asustamos y salimos de la casa de Bob Esponja, pero sin antes Bob Esponja agarró a Gary, todos nos subimos hacia arriba, nos subimos al barco, pero Celebr Toxic se estaba subiendo al barco, Pouza dijo, váyanse rápido, yo les daré tiempo para escapar, él se abalanzó sobre él, yo lo iba a ayudar, pero Alex Lacks dijo tenemos que irnos, sé que es duro perder a nuestros amigos, pero ahora tenemos que escapar, yo muy triste le hice caso, y salimos de la isla y yo solo veía como Celebr Toxic descuartizaba a Pouzaxi con una hacha que él tenía en su mano, espero que podamos vengar a nuestros amigos. Gracias. 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 Gracias.